Bienvenidos a esta conferencia de prensa, estado de resultados de la edición 2024 de nuestra Fiesta Nacional del Surubí y las novedades que nos depara la próxima edición, la del año 2025. Nos acompaña el señor Internete Municipal, doctor Mariano Ormachea, el señor Presidente de Comumpe, Pedro Sá, el señor Director de Compras, integrante de la Comisión Municipal de Pesca, Gonzalo Méndez Vidal, la tesorera de Comisión Municipal de Pesca, Cintia Fernández, el Fiscal General del concurso, José Lorenzón, la Reina, Priscila Fanega, Primera Princesa, Milagro Libarra, y la Segunda Princesa, Agustina Moya. También agradecemos el acompañamiento en esta conferencia del Director de Recursos Naturales de la Provincia, Guti Portela, funcionarios municipales, concejales, integrantes de Comumpe, representantes de barras pesqueras, instituciones que nos acompañan. Para dar inicio vamos a escuchar a continuación al Presidente de la Comisión Municipal de Pesca, Pedro Sá. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, ya Ale los ha mencionado a todos, pero nuevamente me gustaría reconocer la presencia también de integrantes, bueno, como mencionaba, ¿no?, de barras pesqueras, a toda la Comisión Municipal de Pesca, a nuestro señor Intendente y a todas las autoridades provinciales, municipales y a la prensa, por supuesto. Bueno, la verdad que es un lindo momento para nosotros y es un desafío que siempre teníamos desde el principio, que ni bien terminada la fiesta, ponernos un plazo lógico de trabajo que nos permita hacer un corte y poder salir a contarle a toda la sociedad, salir y contarle a los pescadores puntualmente, a las empresas, a quienes nos apoyan, a quienes nos permiten a nosotros y nos dan esta responsabilidad enorme, como es el Intendente y toda la gestión municipal, poder brindar información. información basada en el trabajo que se viene haciendo ya por parte de nuestra Comisión, hace tres ediciones y que nos llena de orgullo porque, más allá de circunstancias que obviamente tienen que ver con el apoyo de la gente, el apoyo del pescador, también la responsabilidad con la que se administra la fiesta y el equipo que se ha logrado para llevar adelante esto, nos ha permitido dar resultados muy positivos en todas y cada una de las ediciones. Resultados que se reflejan en los estados contables de la fiesta y resultados que se reflejan en el apoyo y acompañamiento de la gente que asiste a todas y cada una de las noches de festival, a los expositores que colman la expogoya, a los pescadores que año tras año nos permiten venir sumando equipos y logrando edición tras edición un nuevo récord de participantes al punto de tener que cerrar la inscripción el día lunes previo en la semana de inicio de la fiesta por una cuestión obviamente organizativa y de calidad de fiesta que nos queremos brindar para todos y esta no es una edición distinta a las anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos récord de participantes nuevamente gran cantidad de público en el predio el récord de participantes, pescadores, digo equipos un dato que nos sorprendió a todos récord de piezas capturadas está con nosotros el fiscal general que da fe de la sorpresa que nos hemos llevado si bien teníamos algunos indicios pero fue una gratísima sorpresa y ahí quiero destinar este poroto en favor del trabajo de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes acá está el director presente está el área de fiscalización y es un trabajo que se ve que se ve, que se ve lo que andamos por el agua lo vemos y la fiesta lo pudo reflejar en números brindamos un concurso que tuvo pesca que es lo que el pescador viene a buscar obviamente seguimos impulsando inversiones dentro del predio algunas las pueden ver y disfrutar acá dos baterías de baños nuevas instaladas aquí adentro que habían quedado dentro del proyecto al término de la edición pasada cumplimentamos con accesorios a lo que es la cocina con heladeras nuevas un sistema de soporte de energía para este salón que algunos que estuvieron presentes en la última presentación que hicimos así que hicimos aquí un corte de luz nos dejó a oscuras por un buen rato bueno, si eso volviera a suceder ya estamos respaldados por un sistema muy moderno que costó unos pesos pero es una inversión también que queda para el disfrute de este salón o sea, básicamente es siempre trabajar para estar mejor edición tras edición ser mejores trabajando seriamente y con muchísima responsabilidad para nosotros después de tres ediciones este equipo que está acá digo Mariano Salvo nuestro fiscal general nuestra tesorera la Comupe y muchos de los integrantes de la gestión municipal que están acá del gobierno provincial nos han permitido consolidar un grupo de trabajo que viene mostrando que se puede crecer que no tenemos techo que el predio se puede seguir agrandando que seguimos con creatividad seguir ingeniándonos para recibir a cada vez más pescadores a más público a más expositores y seguir jerarquizando la fiesta para esta edición que viene tenemos pensado y previsto para nuestros fiscales si hay alguien que haya participado en la fiscalización en la última edición contarles que tenemos previsto bueno, ahí está Diego por allá y algunos de los supervisores también tenemos previsto reconocerles aparte de los reconocimientos habituales un reconocimiento estímulo para aquellos que fiscalizan al equipo ganador como es el caso de Diego Silva y aquellos que fiscalizan a la pieza mayor ¿cuál es el objetivo? si bien ya viene con un premio de por sí el hecho de la alegría que genera fiscalizar al ganador pero también queremos que tengan un premio adicional un reconocimiento adicional siguiendo con esta idea de estar trabajando siempre cerca y que obviamente el mérito al esfuerzo al sacrificio y a las ganas de desempeñarse en sus tareas se vea reflejado también con un reconocimiento con un reconocimiento adicional entre las inversiones que se hicieron se invirtió en logística en equipamiento de logística comunicación radio handy incluso se han adicionado pantallas también al área de control y fiscalización y bueno se construyó una serie de anclajes en el escenario que permitieron que en esta edición los vecinos no sufran del sonido que dentro del escenario provocaba un ruido que molestaba mucho a los vecinos este año se instalaron todas las pantallas y sonidos fuera de la superficie de lo que es el escenario se mantuvo se hizo un servicio de mantenimiento a todo este salón al escenario con pintura lo que obviamente también redunda en beneficio para el predio y para las instalaciones con respecto a lo numérico con mucho gusto me gustaría que Cintia se remita puntualmente a los estados de resultados de esta edición pero en lo que tiene que ver con mi parte solamente quería mencionar algunas cuestiones y Mariano tiene reservado la frutilla del postre así que van a tener que esperar hasta el final porque hay información muy linda que él va a compartir con ustedes muchísimas gracias buenas tardes a todos muchas gracias por estar por tercer año consecutivo vamos a anunciar que el resultado de la fiesta fue positivo un resultado total de 89 millones de pesos los cuales están colocados 60 millones en un fondo FIMA que es un instrumento financiero que se va capitalizando en forma diaria y es de disponibilidad inmediata también tenemos 9 millones de pesos que se hizo en inversiones en bienes que van a ser premios que se van a destinar a la futura edición del año próximo y todas las inversiones que Pedro estuvo enumerando asciende a un total de 20 millones de pesos además de las inversiones que él nombró también este año se hizo el cálculo de la parte técnica de todo lo que sea la infraestructura que eso anteriormente no se contaba entonces a través de un ingeniero hizo todo ese cálculo así que muchísimas gracias a todos a todo el equipo que me acompaña en la parte de tesorería que son los alumnos de la cuenca que es un equipo muy muy bueno y muy constante con respecto perdón con respecto a lo que tiene que ver con las inscripciones a la próxima a la próxima edición ya tenemos un valor de la de la inscripción la apertura de inscripción se va a realizar el día 10 de julio a través de la plataforma a partir de este 10 de julio próximo van a poder comenzar a inscribirse el valor inicial de la inscripción es de 400 mil pesos ese es el valor inicial y si está presente alguien de la comisión del concurso argentino de pesca variada en este lugar algo que los pescadores estaban esperando ansiosos aquellos que van a sumarse a la edición de este concurso todos aquellos que se inscriban al concurso argentino de pesca variada van a tener la posibilidad de contar con el congelamiento del valor de la inscripción durante 5 cuotas mensuales consecutivas que vencerán el 10 de diciembre van a tener hasta el 10 de agosto para inscribirse y solamente participando en el concurso argentino de pesca variada van a contar con lo que eso significa en Argentina 5 meses a valor congelado de la inscripción 5 cuotas iguales mi amigo allá ya está sonriendo recuerden que el año pasado esta promoción era de 3 cuotas iguales consecutivas de 50 mil pesos lo que da un total de 150 mil pesos la inflación de abril a abril fue del 289% con lo cual hoy estaríamos hablando de una apertura de inscripción que superaría los 450 mil pesos en 3 cuotas eso va a ser de 400 mil pesos va a ser de un valor menor y de mayor tiempo de plazo ese beneficio que significa dinero porque dinero en el tiempo es más dinero y es la posibilidad de que los pescadores que apoyan nuestro concurso de variada lo cual está abierta la inscripción y lo invito a hacerlo van a contar con 5 cuotas iguales consecutivas de 80 mil pesos aquellos que no puedan al 10 de diciembre terminar de pagar no van a tener ningún tipo de inconveniente lo único que el saldo se ajustará a los valores actualizados lo que pudieron pagar durante los 5 meses lo harán a valor congelado y posterior al vencimiento se actualizará así que a partir del 10 de julio queda oficialmente abierta la plataforma desde www.goyasurubi.com en la pestaña inscripciones y ya pueden comenzar la carga de datos e inscribirse ahora sí para conocer las novedades para saber la fecha de la edición 2025 vamos a escuchar al presidente honorario de la Comisión Municipal de Pesca Intendente Municipal de Gordia doctor María López muy buenas tardes a todos bueno Peter presidente de la Comupe fiscal general a nuestras reinas y princesas funcionarios municipales a todos los integrantes de la Comupe concejales que nos acompañan el director de recursos naturales señor Portela al senador provincial Ignacio Sela también que nos está acompañando a la comisión de nuestra pesca variada también que se viene y bueno a todos los medios de comunicación que nos están acompañando en esto que para nosotros también es sumamente importante de poder habiendo transcurrido ya un tiempo que está dentro del plazo poder dar un estado de resultado e información de lo que fue nuestra última edición de nuestra pesca nacional del Surubí yo quería un poco antes de decir la fecha de nuestra próxima edición y algunas otras cosas más poner sobre la mesa un poco este desafío que asumimos cuando nos tocó a este equipo realizar para nosotros la primera edición para nosotros de la pesca y la verdad que arrancamos con grandes desafíos donde teníamos que armar un equipo de trabajo donde teníamos que establecer metas y desafíos donde en ese inicio también arrancábamos con muchas dificultades con muchas incertidumbres recordarán que en ese entonces estábamos saliendo de una pandemia estábamos transitando una sequía histórica que nos trajo consecuencias también en la organización la bajante del río que también en ese entonces cuando estábamos ahí presentando o presentándonos recién en nuestro flotante no sabíamos de qué iba a pasar con el río si la altura del río nos iba a dar para la largada y cómo hacíamos la largada también si la hacíamos de pasitos si la hacíamos por afuera y bueno ahí arrancábamos un nuevo desafío donde la idea era bueno plantearnos esto que nosotros venimos diciendo desde la gestión de hacer un recambio generacional de tomar la aposta en este caso de una fiesta que es la fiesta de los goyanos y que año a año gestiones tras gestiones ha venido creciendo todos sabemos lo que estamos acá la historia de nuestra fiesta del surubí y ahí nos planteamos también la posibilidad de fijarnos nuevas metas y una de las que yo planteaba o empezábamos a pensar en ese momento de que la fiesta tenía una magnitud que año a año venía creciendo y empezábamos a ver que teníamos que pensar la fiesta organizándola con nuestra identidad pero que también ya de a poquito teníamos que plantearnos esos nuevos desafíos que era ir profesionalizando la fiesta en algunos aspectos o sea no perder la identidad que creo que eso tiene que estar siempre y no no debemos perderla porque si no va nuestra fiesta va a perder ese atractivo que tiene y esa convocatoria pero si empezar a verla de otra manera y a partir de ahí bueno nosotros desde la desde la gestión municipal hablando con Peter con todo el equipo nos pusimos esas metas y creo que un poco en el balance que hace Peter un poco se refleja donde tengo o por lo menos una opinión personal creo que hemos cumplido de alguna u otra manera con esos desafíos donde encontramos nos encontramos en ese momento con una gran convocatoria de público que se sostuvo en el tiempo cabe destacar que en las dos ediciones anteriores que nos tocó organizar una de las cuestiones o las características que tuvimos en la fiesta fue la congruencia de público y de turistas que vinieron y en esta tercera edición se vuelve a confirmar no solamente que se vuelva a confirmar esa gran convocatoria que tiene sino que tuvimos algunos inconvenientes con las inclemencias del tiempo y no obstante eso el predio estuvo repleto el predio estuvo la gente no se movió la gente estuvo disfrutando de todo lo que pudimos plantear y de todo lo que trascendió en este gran escenario que tenemos y no solamente fue un éxito esto sino también fue un éxito todo lo que tenga que ver con el concurso de pesca donde también se hicieron se tomaron decisiones empezamos a incorporar tecnología en todo lo que tenía que ver el concurso todos los años tuvimos la posibilidad de obtener nuevos récords no solamente como decía Peter en lo que pasó este año que fue extraordinario y la verdad que nos da mucha expectativa que haya sucedido con las capturas de piezas sino también en la cantidad de concursantes que tuvo la fiesta también creo que se refleja y cada año tenemos más problemas porque cada vez quiere participar más expositores que quieren estar dentro de este predio que se transforma bueno en la vidriera de nuestra ciudad y creo que también se ha reflejado donde bueno está el sector comercial los emprendedores toda esa decisión que se ha tomado de que tengamos un paseo gastronómico y nocturno dentro del predio también le dio una característica especial a todas estas emisiones y por eso creo yo que se han cumplido de alguna manera las expectativas y creo que no tiene techo y por eso hablo también que esta fiesta no tiene techo y por eso creo también de que nosotros tenemos que seguir trabajando en este concepto de no perder la identidad en cuanto a lo que es la esencia de nuestra fiesta pero sí empezar a entender todos debemos empezar a entender que en algunos aspectos la fiesta se debe ir profesionalizando para que la fiesta siga creciendo así que en ese sentido creo que es un éxito de todos no solamente en este caso de la Comú y de la municipalidad en este caso nos toca administrar el municipio de nosotros sino que es el éxito de la ciudad y creo que así también debemos pensar todos para que pongamos bien en altos nuestra ciudad de Goya utilizando o poniendo esta fiesta esta gran fiesta de Zulubic que hoy ya está creo que instalada en toda la Argentina porque por lo menos así lo he sentido la gente misma te dice así que creo que en ese sentido tenemos que trabajar y bueno por otro lado bueno ya tenemos fecha la fecha la fecha para a ver si me sale bien para la 48 fiesta de Zulubic el año 2025 va a ser del 28 de abril al 4 de mayo esa va a ser la fecha de nuestra próxima edición y en este trabajo que hace el equipo bueno nuestros contadores y todo el equipo siempre hay que ir redoblando la apuesta y pensamos que bueno siempre el premio por lo menos eso es lo que aprendí el premio es una de las cosas que más mira más mira los pescadores y bueno este año bueno vamos a redoblar la apuesta y vamos a hacer una inversión de 300 millones de pesos en premios para que la fiesta siga creciendo como nos planteamos todos porque creo que si la fiesta sigue en este camino va a seguir potenciando a nuestra ciudad que es también uno de los caminos y de los ejes que estamos trabajando que es el desarrollo y el turismo de nuestra ciudad así que bueno muchísimas gracias a todos gracias Peter a todo el equipo de la 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 gobierno provincial creo que también ahí está este resultado que pudimos obtener en este tiempo y bueno a seguir trabajando por nuestra ayuda de bócrata muchas gracias no hay preguntas bueno reiterar entonces que desde el pasado mañana 10 de julio se abre la inscripción 400 mil pesos el costo desde este inicio y los que se inscriban participen del concurso argentino de pesca variedad embarcada con devolución tienen un congelamiento en este valor de 400 mil en 5 cotas pagaderos hasta el 10 de diciembre lo que también anunció el intendente del 28 de abril al 4 de mayo la 48 edición de nuestra fiesta nacional del sur con 300 millones de pesos en premio así que ya estamos entonces en carrera para lo que va a ser el mundial de pesca de la edición 2025 de esta manera damos por finalizada esta presentación a todos muchísimas gracias